mujeres vamos a hacer hoy un espagueti para los chiquillos no encontré las midas y las bolitas después de carne ya hechas usualmente yo las compré hechas en winco hoy no fui allí y no las encontré pensé que en otras tienen las en este pedazo pero no lo tenía anyway primera vez que hoy lo voy a hacer con los misas no voy a hacer las meatballs así que vamos a ver qué tal nos sale nos queda esto yo elegí está este tipo de de carne pues vamos a ver pues así nos va quedando la carne yo puse todo el paquete no le voy a echar condimentos ya que esta ya trae tal vez un poco de chile con polvo ya saben que yo sin chile no puedo yo le voy a poner un poquitito aquí para que le dé un sabor así como que ten que ver imán a la ex y pues ahí va quedando ya va dando su colorcito su sabor a la carne si vieron que no le puse sal porque ya aquí vienen con sal y otros y pimienta trae la carne yo no voy a agregar nada más nada más que nada más el chilito y pues ya que empezó a cambiar de color tóficas de cita le voy a agregar la salsa yo le voy a poner esta salsa siempre es la que guste la que uso el beso y el garlic y pues eso y el aceite de oliva me gustó un montón y es la que agarro yo y aquí pues tú le eches dependiendo qué tan salsosa que pues con tanto te guste yo lo voy a hacer un poquito vamos a ver a ver si le falta le pongo más y pues miren así así la voy a dejar con esa salsa y es nada más dejamos que suerte sus arbores y los sabores y todo eso y le agrego otra cosita más ahí y ya que empezó a soltar sus arbores yo le voy a agregar poquito queso aquí encima así poquito queso para un saborcito así extra y así pues quedó yo lo acompañé así y el chilito mordida que no falte mujeres le puse queso arriba y pues thank you very much a comer se ha dicho